Le comento que la situación de la liga se ha venido agravando desde el año 2014. La situación económica ha sido bastante crítica porque en actualidad no contamos con servicios básicos. Recibimos transferencias del Ministerio del Deporte hasta el septiembre del 2014. Y como teníamos unos remanentes de años anteriores, todo lo que se debía del 2014 se canceló. Pero lo que viene del año 2015 estamos adeudando absolutamente todo. La directiva de la liga terminó las funciones el 20 de enero del 2015. Desde ahí sí la liga se quedó sin presidente porque ya no se podía convocar elecciones porque no habían los clubes formativos que nos pedía la federación, que eran tres clubes formativos. Lo que tenemos pendiente de los pagos son salarios a la secretaria que asciende alrededor de 4.600 dólares desde el mes de febrero hasta diciembre del 2015. Tenemos el sueldo de la tesorera que asciende alrededor de 1.941 dólares con 24 centavos. Si ella hace de tesorera y contadora. Y de ahí viene el sueldo, lo que viene a los entrenadores que estamos debiendo desde el mes de febrero hasta el mes de mayo que ellos se retiraron porque no se les canceló absolutamente nada. La deuda asciende a 1.400 dólares. Desde ahí detallamos los gastos que son al seguro de 1.000 dólares, servicio eléctrico que también asciende alrededor de 1.000 dólares porque la señora que hace de conserje ella es la que está prestando para pagar del servicio de energía eléctrica. Y ahí tenemos el servicio telefónico que estamos debiendo 213 dólares con 33 centavos y que este servicio ya nos fue retirado. Igual el servicio de internet debemos 100 dólares y de suministros de oficina debemos 100 dólares. La deuda total de la liga asciende a 10.224.65 centavos, pero hasta el mes de diciembre del 2015. Hay recursos en liga, pero que no pueden moverse. Sí, tenemos recursos en liga, pero no se pueden mover esos recursos porque no existe un presidente y sin eso no se puede hacer absolutamente nada. De parte de liga, ¿qué se ha hecho para esta situación poder solucionar? Hemos gestionado al Ministerio del Deporte para que nos lleguen los acuerdos ministeriales de los tres clubes formativos que nos llegaron el 29 de octubre del 2015. También ya se han hecho las gestiones para que las directivas de los clubes sean reconocidas en el ministerio que también ya nos llegaron y estamos esperando las elecciones de la liga. Sí, hemos estado pendientes de todos estos trámites, pero lamentablemente se perdieron los documentos en el Ministerio del Deporte, se perdieron los documentos del Club Canes, del Club Guarios y últimamente tuvimos un inconveniente con el Club de los Sobrinos. Ahora con el cambio de ministro, los trámites fueron un poco más rápidos. El ministro veo que tiene la predisposición de ayudar en esta situación a la liga. Con todo este problema que hubo en el ministerio, algunos dirigentes se desmotivaron porque les pedían muchos papeles y a vuelta que esto está mal, que a vuelta tenían que cambiar. Entonces hubo gente que por ese motivo también como se desmotivó y decían que el ministerio le pone muchas trabas, le pone mucha dificultad. Y entonces eso también fue un factor para que a lo mejor la dirigencia como que no le dé mucha importancia ya a los clubes. Sí, bueno, ha habido un poquito de descuido de algunos dirigentes, pero también hay que recalcar que hay dirigentes que sí están dispuestos a ayudar en lo que sea posible. Esperemos que se nos dé paso ya a esto de las elecciones de la liga, entonces para retomar con todo lo que está pendiente.